Mientras tanto, en San Luis Potosí, este jueves, hubo una balacera en el municipio de Tamasuchale, en la carretera Federal 85. Tres personas perdieron la vida. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un ataque directo en contra de varios sujetos quienes estaban en un coche particular, al cual presuntamente perseguían sobre un camino de terracería. La balacera fue captada por una cámara de seguridad de la zona. Se escuchó bien, perrón, vea. ¿Ya? Ya lo vamos a seguir. En la cocuela. Mira, se tumbaron a uno. Mira, van en berri... ¿Quién sabe quién se dio? Sí, sabe. ¿Oye? ¿Quién sabe quién se dio?